Bueno, mi nombre es Hoffman Mesa, tengo 39 años, entré el 4 de enero, vení pesando 232 libras, 120 centímetros de la cintura. La primera semana, es decir, fue algo que la primera vuelta, el primer entrenamiento, los primeros 5 minutos ya no podía, no tenía resistencia, estaba fuera de forma. Ya cumplí dos meses, básicamente ya tengo una condición más fuerte, es decir, tengo mayor resistencia, yo aguanto una clase de una hora. Ha sido un proceso, es decir, tanto de ejercicio como de una buena alimentación, cambiar mi hábito mal acostumbrado que tenía. Hoy en día, es decir, tengo una cintura de 115, básicamente he bajado 5 centímetros de cintura, de peso he bajado 20 libras, ya estoy básicamente en 211. Mi objetivo fue seguir ganando resistencia, seguir ganando masa muscular y todo, ha sido un proceso excelente para mí. Ok, entonces, ¿qué le decía a la gente que le tiene un poco de miedo a este tipo de acondicionamiento físico? Bueno, creo que, es decir, este acondicionamiento físico, es decir, no es nada, es decir, es muy diferente a ir a hacer pesa o otra cosa. Es decir, aquí hacemos básicamente ejercicio de todo tu cuerpo, es decir, utilizas tu cuerpo, básicamente trabajas todo tu cuerpo, no estás trabajando solo cierta área de tu cuerpo que puedes hacerlo en un gimnasio. Un día haces brazos, otro día haces piernas, aquí haces todo tu cuerpo en un mismo día. Entonces, básicamente, es decir, todos los días vas moldeando tu cuerpo porque vas haciéndolo todo. Es decir, no es nada peligroso, no es algo que te vas a dañar o te vas a lastimar, esto y lo otro, no. Simplemente, es decir, es cambiar la percepción, no es un campamento militar ni nada por el estilo. Si hay ejercicio que requieren de tu esfuerzo, pero es exigirte vos mismo, básicamente.